¿Es posible unir la masculinidad de Farru con la delicadeza de una bailadora? Para él, sí. Manuel Liñán es valiente y arriesgado. Este granadino abre nuevos y muy prometedores caminos en el baile. Teatraliza la simbiosis perfecta de un hombre y una mujer. Como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo. Teatraliza la simbiosis perfecta de un hombre y una mujer. Como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!